Muy buenas noches, nos encontramos con el Dr. Enrique Linn como cada viernes. Vamos a conversar del tema que nos convoca y que nos importa muchísimo, sobre todo con la proximidad de las fiestas patrias, que hay temor de que el COVID nuevamente se desate en un contagio que nadie quiere. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los seguidores de Morrovisión. Bien. Partamos por el principio, como todas las cosas en un orden lógico. Su análisis al día de hoy sobre el COVID-19 en nuestra región, doctor. Bueno, me quisiera colgar de nuestra entrevista de la semana pasada, que estábamos muy preocupados porque manifestamos como una gran torpeza la decisión a nivel nacional de instaurar una medida que se llamó el Plan Fondeate en Casa, que permitía juntar desde 5 hasta 10 personas, dependiendo si esto era bajo techo o al aire libre, en todas las comunas del país. Esto era lo que nos llamaba la atención. Es decir, no... Dijimos, perdón, hablamos de centralismo sanitario incluso ya, ¿no? Exactamente. Fíjese que no distinguía las comunas que estaban en cuarentena, en Paso 1, 2 o 3. Simplemente se entregó una medida que calzaba muy bien para la situación que está viviendo Santiago, tal vez. Santiago tiene una tasa de casos activos, Enrique, menor a 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de lo que tenemos en Arica. De hecho, tiene un tercio de lo que tiene Arica. Entonces, nos parecía que era una medida que estaba solamente bajo la mirada de la situación actual de Santiago y desconocía la realidad de las regiones. Eso lo dijimos en su entrevista anterior. Y fíjese que, afortunadamente, dos días después, el día domingo, el ministro aparece, ¿no es cierto?, en la red nacional diciendo que echaban pie atrás. Y entonces esta medida ya tuvo otro norte, cambió, y básicamente las comunas que están en cuarentena no se les iba a aplicar y se hicieron algunos ajustes. Entre otras cosas también se aclararon ciertas contradicciones que tenían dos ministerios ahí que estaban interpretando distinto la norma, etc. Lo que nos convoca a nosotros, lo que nos importa a nosotros como Arica, es que finalmente eso no nos va a afectar porque no va a estar permitido definitivamente esta reunión de 10 personas. Arica no estaba en condiciones. Así que desde ese punto de vista, Enrique, estoy ciertamente contento. También le agradecí en su minuto a las autoridades porque así como las criticábamos, llevamos los alertes, las denuncias, dijimos que bueno que se hayan retrotraído, se hayan arrepentido antes de tiempo. Es decir, acá se evitó cometer un grave error dos días o tres días después de que hicimos las denuncias en diversos medios, no solamente nosotros, sino también otros profesionales, otras autoridades. Esto se echó pie atrás. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupó de la medida? ¿Qué es lo que me dio pena de esa medida? Me dio pena que fueran autoridades de otras regiones las que sacaran la voz junto con nosotros, porque nosotros somos independientes, nosotros siempre vamos a decir las cosas como son. Independiente a si les puede agradar o desagradar a la autoridad política de turno, vamos a decir las cosas como son. Pero lo que a mí me dio gusto fue que el intendente de la región del Bío Bío, el intendente de la región de Magallanes, que son autoridades puestas por la presidencia, son parte del actual gobierno, también salieron al frente a defender su territorio, su región y dijeron este plan está malo, este plan no corresponde aplicarlo en las regiones nuestras. Y incluso hubieron alcaldes que también eran de los partidos del gobierno, como el alcalde de Alcahuano, que es de la UDI, que dijo, no, esta medida nosotros no la vamos a aplicar, no corresponde aplicarla en nuestro territorio, aquí hay algo malo. Lo salieron a decir autoridades del propio gobierno. Ahora, ¿por qué digo que me da pena? O me da una sana envidia. Porque nosotros, nuestras autoridades, ninguna salió a criticar esa medida. Entonces yo no me pregunto por qué las autoridades regionales, sabiendo que Arica y Palinacota es la segunda peor región, no salieron a criticar la medida del gobierno, a alzar la voz, a dar fundamentos, argumentos, y esto era fácilmente, uno fácilmente podía convencer a la autoridad central de echar pie atrás, como lo hizo el intendente Magallanes, que incluso puso su cargo a disposición. Dijo, mire, por último le dijo al presidente, me sacan, pero yo no estoy de acuerdo con esta medida. Bueno, ese nivel de autoridad, Enrique, es el que uno quiere para Arica y Palinacota. Que no estén cubriendo los intereses del gobierno, que no estén protegiendo sus cargos, que no estén aferrados a sus sueldos. O sea, que estén dispuestos a decir el día de mañana, saben que si una medida le afecta a Arica, yo no estoy dispuesto a ser cómplice de esto, y yo por último renuncio. Eso me faltó verlo en la directora de salud, en la Seremia de salud, en el intendente, y por cierto también en los alcaldes de la región, como que incluso algunos alcaldes que son de oposición al actual gobierno, pero también silentes. Yo no sé si no se dieron cuenta, o no entendieron la medida, pero no dijeron absolutamente nada, Enrique, y eso a mí me da una sorpresa mayúscula, porque uno como ciudadano, a veces también confía en sus autoridades, nosotros no podemos estar siempre alertas a todo lo que está pasando. Uno debería decir, sabe que, tenemos autoridades que, si en algún minuto algo llegara a afectar a nuestra región, a nuestra comuna, estas autoridades van a ser capaces de saltar a defendernos, pero eso no ocurrió. Doctor, yo voy a tener que reiterar algo que ya lo dije alguna vez, en las conversaciones anteriores, el Colegio Médico de Arica jamás se ha pronunciado sobre estos temas, por hablar en relación a su profesión, por sus colegas, no hay otras voces disidentes o críticas en la región respecto a este tema de la pandemia, excepto el CORE que ha reclamado porque hay que comprar o no comprar ciertas cosas, en fin, para equipar nuestro hospital, que evidentemente son necesarias, pero autoridades, como lo ha mencionado, alcaldes, que tengan un criterio, una idea, se hagan asesorar por último, para comprender el tema del contagio y cómo se puede evitar o cómo se puede aminorar o qué medidas ayudan o no para ir eliminando, bajando la curva esta, no se escuchan. Entonces, no le extrañe, o sea, esto yo creo que, así como vamos, usted va a ser el único que va a estar hablando todo el tiempo sobre este tema, está en solitario. Bueno, habrá que seguir haciéndolo, afortunadamente, Enrique, y debo reconocer que su medio de comunicación fue uno de los primeros que me abrió las puertas para expresarme, afortunadamente, han habido otros medios de comunicación que se han acercado y que me han pedido también que vaya explicando cómo va la pandemia en Arica, hay otros canales de televisión, hay muchas radios, hay también medios escritos, y a todos ustedes yo les agradezco mucho porque yo no saco nada con escribir en mi red social porque la red social es limitada y necesito también el apoyo de los medios de comunicación local. Así que, me gustaría también compartir el último gráfico, el actualizado, a ver si podemos ponernos en... Póngalo en pantalla, doctor, para graficar esta conversación, por favor, porque es bastante inusitivo, todos estos gráficos ayudan a entender. Ahí lo vemos bien. Este que está acá, siempre que tenemos que fijarnos en el extremo derecho de la pantalla porque eso corresponde a lo más actual y básicamente corresponde al informe 49 que es el último informe emitido por el propio Ministerio de Salud, siempre digo, estos son datos oficiales, ¿no? Y podemos ver que después de la segunda cuarentena empieza un descenso paulatino con algunos sobresaltos, ¿no es cierto?, con una figura como Encerrucho que indica que han habido su vida, ¿no es cierto?, ciertos retrocesos, pero la pendiente finalmente lo que representa es un descenso en el número de contagios después de la segunda cuarentena. Ahora, ojo que la pendiente tampoco es tan pronunciada, es decir, no es una bajada tan como quisiéramos, ¿no?, una bajada con una aceleración importante, no, es más bien una pendiente bastante discreta, pero por lo menos va bajando. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa, Enrique?, que es algo que también adelantamos la semana pasada, si uno se fija en la pendiente muestra una cierta estabilización al final, como que está bajando la velocidad de bajada. Por favor, doctor, muestre su cursor para que la gente pueda hablar de eso. Miren, bueno, acá tenemos, acá donde estamos moviendo el cursor, tenemos el inicio de la segunda cuarentena, ¿vale?, hay una demora que eso siempre ha ocurrido en prácticamente todas las comunes que se implantan cuarentenas, siguen aumentando el número de casos en algunos días y después comienza entonces a responder la cuarentena y empiezan a bajar, acá hubo un sobresalto, pero se estabilizó y comenzó bajando, se estabiliza, comienza bajando, se estabiliza, comienza bajando, acá estamos ya la semana pasada. En la semana pasada dijimos, ojo, cuidado, que la velocidad estaba disminuyendo, la velocidad de caída, efectivamente tuvimos acá una estabilidad, a mitad de semana baja, pero ahora estamos nuevamente con un sobresalto. En el informe 48 teníamos 216 casos por 100.000 habitantes, hoy ya tenemos 228, es decir, ha aumentado el número de contagiados por cada 100.000 habitantes y así lo muestra el gráfico, acá en Arica, entonces, si podemos fijarnos solamente en la última parte del gráfico, vamos a ver que hay una pequeña elevación, que también se ve en nuestras regiones que hemos ocupado como contraparte, que es Valparaíso en azul, vemos que hay un ligero aumento, la pendiente lentamente muestra un ascenso, hay que tener ojo con eso, también ocurre con la región de los ríos, capital Valdivia, en los últimos informes del Ministerio de Salud también muestra un discreto elevación en el número de casos activos, así que eso también nos hace estar en alerta para que nuestras fiestas patrias, la próxima semana ya estamos en fiestas patrias, sean celebradas con bastante prudencia porque no podemos estar con un sobresalto, ahora, evidentemente que con este desconfinamiento que ocurre en las comunas que están en paso dos o tres, va a haber un retroceso, en todas las comunas, la verdad es que yo creo que después de las fiestas patrias va a haber un retroceso, pero es distinto, es muy distinto un retroceso en una comuna como Valdivia que tiene 30 casos activos por 100.000 habitantes que un retroceso en una comuna como Arica que tiene 220 casos por 100.000 habitantes, entonces, ese es el cuidado que debemos tener porque siempre hemos explicado que lo que hay que cuidar, aquí el factor que está absolutamente restringido es la UCI, lo que no puede colapsar es la UCI, porque cuando colapsa la UCI o cuando la sobrecargamos, a lo mejor ya, olvidémonos del término colapsar, Enrique, porque, mire, a mí me llama la atención de que nunca nada ha colapsado acá en Chile, siempre el ministro le da como un espacio cuando hay un margen, o sea, ha aumentado esto en forma formidable, pero siempre, siempre como que siempre hay camas disponibles, eso a mí me llama la atención, pero hay una manipulación de datos, entonces para no ocupar el término colapso, hablemos de sobrecargo, si un servicio, aunque no colapse, empieza a aumentar en su número de pacientes, evidentemente que ese servicio no va a funcionar bien, no puede funcionar bien un servicio que está preparado para 10 pacientes y de la noche a la mañana tiene 20 o más de 20, entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Empieza a aumentar la letalidad por diversos factores, entonces no es bueno, y esto es como sentido común, si a vosotros nos preguntaran dónde nos gustaría que nos hospitalizaran, en un hospital que tiene sus camas todas ocupadas y el personal estresado y sobrecargado de trabajo, o en un servicio que tenga pocos pacientes hospitalizados, todos querremos estar donde hay pocos pacientes porque evidentemente vamos a tener una mejor atención, el tiempo disponible de los profesionales y del personal profesional va a estar mejor dedicado, entonces, no nos conviene, esa en el fondo es la conclusión, no nos conviene sobrecargar nuestro hospital, nos conviene mantenernos en esta pendiente de bajada, en esta tendencia que tenemos hacia la baja, teniendo cuidado de estos sobresaltos, entonces, ese es el llamado que podemos concluir esta semana, Enrique, porque ya la próxima es 18, inevitablemente van a haber grupos que aunque usted les prohíba o se los permita ofrezca las penas del infierno en caso de que se junten, se van a juntar igual lamentablemente, sobre todo los jóvenes, lo que esperamos después del 18 va a ser un aumento en las cifras de contagios y lo que tenemos que trabajar todos es a que eso no ocurra, las autoridades en lo suyo con sus recursos, con sus funciones, con sus atribuciones, ¿no es cierto?, fiscalizando como corresponde, cuando los llamen de las poblaciones denunciando que haya una fiesta, que se yo, ojalá que las fuerzas policiales o de fiscalización vayan efectivamente a parar esa reunión y por otro lado nosotros ciudadanos también haciendo lo que nos corresponde hacer, que básicamente es cumplir las normas de la autoridad y al mismo tiempo el autocuidado que se refleje el DML, distancia, mantengamos la distancia con la gente, no sabemos quién está contagiado y quién no, dos metros, uso correcto de las mascarillas y las normas de higiene, lavado de manos y cara con agua y jabón como ya hemos repetido tantas veces. De esa forma, seguramente vamos a tener un sobresalto, pero que sea el menor posible. Doctor, quitemos la gráfica para continuar conversando ahora, probablemente desde otra perspectiva de este tema. yo esta semana entrevisté al presidente de la Asociación de Funcionarios del SAMU, un tema que usted ha mencionado en reiterada oportunidades en estas conversaciones y pude escuchar de primera voz la problemática que viven y que los afecta. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver esa entrevista, pero a mí me quedó la impresión de que la autoridad debe intervenir de manera inmediata, lo antes posible, para a lo menos suspender toda actividad que tenga que ver con una especie de acoso o depresión, como lo quieran llamar, a todos los funcionarios, en tanto no termine la pandemia, es absurdo tenerlos bajo un estrés adicional al que el propio trabajo les está infiriendo a cada uno de ellos y de ellas. Entonces, yo por lo menos me quedaría tranquilo si calman aquello y dicen, ok, eso queda, hagamos un paréntesis, lo conversamos en el futuro, por lo menos, para que estas personas puedan hacer su trabajo porque si ellos están en un estrés, en un doble tipo de estrés o dos categorías de estrés, los que vamos a sufrir las consecuencias somos los habitantes de la región porque ellos van a estar en condiciones inferiores de desarrollar sus capacidades y su entrenamiento porque no van a estar actuando como personas normales, lógico, están distraídos y presionados por algo que los complica y eso, ¿cómo se resuelve? Bueno, eso es un sentimiento muy humano, considémonos todos en la actual situación que están ellos, que están sometidos a múltiples sumarios, a presión, a lo que ellos consideran, que en el fondo es algo subjetivo, pero ellos consideran que están siendo acosados, ellos consideran que están siendo perseguidos, alguien podrá decir no, no los estamos persiguiendo, no los estamos acosando, pero bueno, ellos se están sintiendo así, no es uno, no son dos, es el grupo que conforma hoy día el SAMU, y ojo que SAMU, si nosotros consideramos a la urgencia del hospital, al servicio de la UCI del hospital como la primera línea, la verdad, la verdad, es que el SAMU es la primera línea de la primera línea, porque ellos se anteceden, se anteponen a los otros servicios y están dando la gara, ¿no es cierto?, en plena comunidad, ellos son los que están atendiendo las urgencias, y con una cantidad de traslados, Enrique, que se ha elevado muchísimo. Ahora, efectivamente vi la entrevista, de hecho, veo mucho las entrevistas de Morrovisión precisamente por lo mismo, porque permite que las personas que los entrevistaba, así como yo tengo la plena libertad, todos los entrevistados también se expresan libremente, y eso se nota, se nota porque el funcionario que fue entrevistado, que es el presidente de la Asociación de Funcionarios del SAMU, plenamente se expresó sin ninguna limitación, y a mí me llamó mucho la atención cómo encierro la entrevista, Enrique, no sé si usted se acordará, es lo único que pide es déjennos trabajar tranquilos, y la frase es esa, déjennos trabajar tranquilos, fíjese que aquí estamos en presencia de un funcionario o de una asociación funcionaria que nos está pidiendo aumento de sueldo, nos está pidiendo mejoras en su ambiente laboral, simplemente quiere que los dejen trabajar tranquilos, yo sé, él no lo mencionó, pero yo sé, por ejemplo, que los funcionarios se van a dormir a sus autos. Sí, él me lo dijo off the record fuera de la entrevista, me dio algunos otros comentarios que él después no expresó en la entrevista misma. Ellos están trabajando de forma muy desmejorada, han tenido que ajustar también sus turnos porque para evitar la movilidad entre ellos mismos están más tiempo de turno para no estar yendo y viniendo, ¿no es cierto?, a la base, etcétera. Y en medio de todo eso tienen que responder un sumario, no solamente uno, son varios sumarios, pero hay uno, Enrique, que lo hemos conversado mucho en televisión, en su canal, que es el tema de la denuncia que ellos hicieron del mal estado de las ambulancias. Nosotros, antes de la pandemia, nos reunimos porque ellos me pidieron que fuera su interlocutor y yo los acerqué a hablar con el señor Epp, el intendente regional, al administrador Giancarlo Valtolú, tuvimos reuniones en la Seremía de Salud, tuve reuniones en la propia intendencia, con el intendente, con su secretaria, etcétera, con el administrador regional, incluso en mis oficinas, en el propio SAMU. O sea, aquí hubo muchas reuniones el año pasado que finalmente concluyeron, y a comienzos de año también, con la compra de unas ambulancias. Adelantamos la compra de ambulancias cuatro o cinco años. Las ambulancias para Arica del SAMU estaban contempladas para comprarse cuatro o cinco años después, según el plan. Y las adelantamos y las adelantamos de tal forma que han sido muy útiles para enfrentar la pandemia. Sin las nuevas ambulancias, Arica la estaría viendo muy feo, muy gris en la actual crisis sanitaria. Entonces, que estos funcionarios, que es cierto, se movilizaron. Ellos nunca lo han negado. A comienzos de año vistieron las ambulancias con banderas negras para llamar la atención de la comunidad. Pero, ¿para llamar la atención de qué? De algo que le afectaba a la propia comunidad. Y están siendo sumariados por un artículo del Estatuto Administrativo que dice que nosotros no debemos sacar provecho de nuestra condición de funcionario público. Es decir, en otras palabras, no debemos anteponer el interés público sobre el interés privado. Y es precisamente lo que ellos hicieron. Ellos, cuando se movilizaron y nos dieron a conocer a todos los ciudadanos lo mal que estaba el Estado del Sábado, dijeron, oiga, esto le está afectando a ustedes, ciudadanos. ¿Qué es que ganan ellos con que se compren cinco ambulancias? ¿Van a ganar más sueldo? No, para nada. Entonces, y lo que ganó además el propio servicio y que nunca les ha agradecido, porque eso también lo escuché en la entrevista, cuando él le dice a nosotros ni siquiera nos invitaron en la entrega de ambulancias. Ellos expusieron sus cargos. Ellos salieron a dar la cara. Ellos ofreceron su tiempo y se expusieron a los humanos que por cierto están sufriendo ahora para beneficio del interés público. Esas cinco ambulancias que compró el gobierno regional son de interés de todos nosotros. El día de mañana que usted, que yo, que cualquiera de nosotros se accidente y requiera la concurrencia rápida del SAMU, eso es gracias a una gestión de ellos como funcionarios. Fuimos a convencer al intendente regional y ojo, que cuando lo fuimos a convencer y el intendente comprendió muy bien la emergencia porque se enteró ahí y él confesó que se enteraba por primera vez de que las ambulancias estaban sin frenos, de que estaban en mal estado, que no eran capaces de subir las cuestas de Arica hacia el interior o hacia Iquique. Entonces, él se comprometió conmigo y delante de los funcionarios a que estos funcionarios no iban a ser perseguidos. Porque yo ya suponía que por parte de la dirección de salud iba a haber una represalia porque sabe que Enrique y hay que decirlo una buena vez lo podríamos discutir y debatir con todas las demás autoridades. Aquí el sistema de salud público está pésimamente mal manejado. Yo no sé si mis colegas médicos no se atreverán a decirlo pero es Vox Populi. Todos sabemos que el sistema de salud en Arica está pésimamente mal manejado. Que hay persecución, que hay malos tratos, que hay acoso, etc. Entonces, si mis colegas no se atreven a decirlo porque a lo mejor quieren también cuidar sus puestos en el hospital o sus puestos cargos en el servicio de salud, yo afortunadamente como no tengo ningún tipo de vínculo lo tendré que decir y si alguien se atreve o quiere negarlo o contradecirlo, bueno, tendremos que debatirlo. Pero pruebas, Enrique, hay muchísimas. Fíjese que en el caso de los funcionarios del SAMU fueron formalizados por unos cargos con un sumario pésimamente mal hecho. Hablando de esto con el dirigente, sí. No se respetó el debido proceso y resulta que ahora los están formalizando de nuevo, lo están reformalizando de unos hechos, Enrique, de unos hechos que ocurrieron hace más de seis meses. O sea, imagínese usted que pasa todo el tiempo que ha pasado, llevamos cinco meses de crisis sanitaria y en esos cinco meses ellos han sido investigados, citados, tienen que ir a firmar, les piden pruebas y después cuando todo parece que ya se ha terminado, los reformalizan y parten todo de nuevo. Y por eso yo me explico el sentimiento de desazón de esta gente, de estos funcionarios y me explico también cómo el presidente finalmente termina la entrevista diciendo, por favor, déjenos trabajar tranquilos. Y lo que dice usted además es muy sensato, porque mucha gente dirá pero a lo mejor estos funcionarios algo hicieron mal. Ok, mire, si mal es vestir una ambulancia de negro para decirle a la comunidad, comunidad, tenemos una sola ambulancia operativa, estamos trabajando con ambulancias sin frenos, imagínese, cualquiera uno de nosotros un día va a terminar atropellado por una ambulancia o colisionado por una ambulancia porque no tiene los frenos adecuados. Si eso es dañino, bueno, tendremos que buscarle alguna infracción. Porque lo cierto es que en ningún caso es anteponer el interés privado por sobre el público, al contrario, ellos están anteponiendo el interés público a su propia seguridad personal. Ellos, a sabiendas de que están subiendo a la ambulancia sin frenos, lo hacen igual, lo han hecho igual, no han paralizado nunca sus funciones. Se comprometieron conmigo y con el intendente a no hacerlo, de hecho, porque ellos también ya estaban pensando, estaban tan cansados, estaban tan agotados. Ellos ven de primera, todos los días ven todas las falencias que ha habido. La propia Seremi de Salud, otra autoridad de salud, de gobierno, fue la que confirmó todas las denuncias de los funcionarios. Confirmó el mal estado de las ambulancias, confirmó que había caca de paloma y de ratón encima de los insumos médicos, confirmó las malas condiciones sanitarias de la base SAMU. Ellos no están hablando porque sí. Entonces, me parece realmente increíble que la dirección de San Lulo esté persiguiendo todavía con sumarios administrativos o procesos disciplinarios. Vi la entrevista Enrique hace dos días y me pareció muy bien que estas entrevistas se hagan porque nos hace bien a todos los ariqueños conocer la verdad. Si no fuera por estos funcionarios, nadie sabría el real estado del SAMU. A lo mejor ni siquiera se hubieran comprado las ambulancias como se compraron y que el propio intendente reconoció. Ahora, el intendente no me ha cumplido una palabra. El intendente me dijo personalmente y delante de los funcionarios que ellos no iban a ser perseguidos. El administrador regional también dijo que iba a hacer todas las gestiones posibles para que ellos no sufrieran persecución. Sin embargo, ellos aún siguen sometidos a procesos disciplinarios. Bueno, doctor, lo que queda aquí es, por un lado, cobrar la palabra a quien la empeñó y no ha cumplido según lo que usted dice para resolver esto de inmediato porque bastaría con que el intendente detuviese aquello simplemente por sentido común, como lo dije yo al comienzo. Permitir que ellos hagan su trabajo y después aclarar estos aspectos que probablemente no tengan mayor trascendencia, pero hoy está por probarse de que una u otra parte tiene la razón. Pero dejemos eso para cuando esto termine. ellos necesitan trabajar tranquilos y todos los ariqueños y parienes potentes necesitamos del SAM. Por lo tanto, hay que privilegiar el bien común que no el particular como usted le señala. Doctor, hasta aquí puedo llegar en esta conversación por razones del tiempo, pero el próximo, bueno, el próximo viernes estamos a fiesta. Hablaremos en el subsiguiente de nuevo. Junta Energía tiene 15 días para preparar conversaciones que son tan importantes para nosotros de la región. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.